Los enamorados, los enamorados con la manita mía Hoy me parto esto Donde quedaron aquellas promesas, promesas de amor Y sé, que no volverás Dejarte sin ti, sin que me voy a soltar Y voy a marchar atrás Donde quedaron aquellas promesas, promesas de amor Y buscas pretextos para ilusionar Y me tendrás que pegar Con tu amor Vienes Donde quedaron aquellas promesas Hoy que te vas Vienes Vienes La cantamos Ustedes Vienes 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 Vienes